Para justificar la ausencia de un alumno o una alumna, diríjase a educamosclm.castillalamancha.es, pinche en Seguimiento educativo, introduzca su usuario y contraseña, en caso de no tenerla o haberla perdido, solicitela en el centro. Inicie sesión, de nuevo en Seguimiento educativo, diríjase a Seguimiento del curso, Faltas de asistencia, Notificación. Arriba a la derecha podrá observar que puede crear una notificación, pinchamos, seleccionamos la fecha de la ausencia, a continuación el tramo horario o toda la mañana si fuera el caso, si se tratase de varios días, el último día de ausencia, a continuación el motivo, enfermedad, visita al médico, problema familiar, otros, y puede añadir un comentario si lo estimara conveniente. Arriba a la derecha, pinche en el tic y la justificación de la ausencia le será comunicada al tutor o tutora.